que asco ¿no? por dentro pero hijo no lo pate a ese marido ¿está bien? está chola ¿está bien o cuánto cae de todo? me lo pongo fuerte, se queme por dentro de acá aprende cocina, Juan o yo ¿está bueno? que asco esto está de muerte ¿está crudo o no? está buenísimo, Mary ¿en serio? ahora me han traído a probarlo como que se está mal ¿está crudo? ¿está crudo? ¿está crudo o no? ¿está frío? no, 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 no no, 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 no